Ahora existe lo que se llama insulinización temprana, es decir, poner insulina a tiempo. O sea, porque antes la insulina se colocaba, ya cuando la persona no había nada que hacer, pero ahora es importante de colocar la insulina. ¿Qué pasa? El páncreas, que es el que produce, el órgano que produce insulina, que está aquí debajo, ahí usted, ahí debajo está el páncreas. Entonces, ese órgano, ese páncreas, viene con una cantidad de insulina producida. En el caso de los diabéticos, es número uno, porque no produce insulina, y número dos, que la insulina no es suficiente la que está produciendo, como en poca cantidad. Entonces, cuando la insulina se produce en poca cantidad, se le puede colocar una pastilla a la persona para que la pastilla ayude a ese páncreas, le diga al páncreas, vamos páncreas, saques insulina, saques insulina páncreas, saques insulina que te queda ahí. Eso es como, como echándole poca al páncreas, eso es lo que hace la pastilla. La insulina se coloca, en esos casos se ponen pastillas, cuando el páncreas todavía produce un poco de insulina. En los casos en que el páncreas no produce insulina, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar insulina, porque lo que hace falta, hay que ponerla. Es como que yo le dé a usted un millón de pesos, y yo le diga, ¿cuál es la persona? José, yo le diga, José, mire, déjete un millón de pesos, póngale una cuenta en el banco. Y usted va y lo pone, y yo le digo, eso sí, tiene que sacarle mil pesos todos los días. Muchos dicen, yo no lo uso con azúcar, yo no lo uso con azúcar grande, yo no lo uso con azúcar crema. Con el dulce con miel, es lo mismo todo. Otro, utilice el glucorante, que es azúcar artificial, utilice este tipo de azúcar que no le va a aportar un subiótico de azúcar. Tercero, utilice alimentos integrales, alimentos integrales, como el arroz integral, la pasta integral, etc. Debe ser así, el pan integral, eso debe ser, es mejor. No es que sean menos o más dañinos, es mejor para sus intestinos, para usted, además tiene lo que es azúcar que va a hacer, absorción lenta, que va a hacer que su azúcar vaya paulatinamente en el plato, como de golpe. Entonces, a la presencia de las modificaciones de la diabetes, así como los objetivos de cada uno. Es decir, caminar está bien, todos podemos caminar, pero todo depende también, con la intensidad que se haga, depende de si usted tiene algún enfermedad, a la enfermedad de la diabetes o no. Número dos, realizar ejercicios cardiovasculares. ¿Cuáles son los ejercicios cardiovasculares? Bicicleta, caminada, alegórico, natación, todas esas cosas. Hacerlo de intensidad moderada, de 60 minutos, conforme a ellos, a 14 veces a la semana, el cárcel vasculado. Esto le puede provocar la atención. Con lo siguiente, ustedes van a escuchar muchos pies, cuando se ponen los zapatos con tantos picos, y los dedos se van a ocupar así, y eso puede provocar, este roso, que puede provocar la atención. Debe evitar este tipo de casos, los diabéticos ya no lo están haciendo. O la diabética, diapetra, me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba, por eso he querido poder evitar el descanso, porque a veces hay clavos, piedras, cachuelas, espinas, todo esto, y eso puede provocar la atención. Revite los inconvenientes. Lo primero para hacer diabéticos, cuando estoy diabéticos, es que me venía. El doctor Luis Armando, un premio médico especialista en nutrición y dietética. Nutrición y ejercicio en los pacientes de abuelo. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.